Hay dos tipos de personas en este mundo cuando reduces todo Los que hablan y los que hacen La mayoría de la gente solo habla Lo único que hacen es hablar Pero cuando todo está dicho y hecho Los que hacen son los que cambian el mundo Y cuando lo hacen, nos cambian Y entonces nunca nos olvidamos Así que ¿Cuál eres tú? ¿Solo hablas o te levantas y haces algo al respecto? Porque créanme, todo el resto es basura Tenemos el talento que explotamos en el acto Las líricas son certeras, experiencias de las fans En la jungla de cemento, lo banal es lo más alto El rap es el instrumento que apaga ese fuego abstracto Tenemos el talento que explotamos en el acto Las líricas son certeras, experiencias de las fans En la jungla de cemento, lo banal es lo más alto El rap es el instrumento que apaga ese fuego abstracto Como de costumbre, pensando, cenando, incertidumbre Pero como no me acostumbre Más te haces hacer que ese postre Traje el postre, pásame la lumbre Aunque no sea su cumple Años, varios años cubre Te digo que más se salubre Cambiar de la zona de la ciudad Me enamoró lejos de la muchedumbre Es que tanto lo que uno descubre A veces lo que se me ocurre se escuche Pero en fin lo que me hace sentir No cubre valor en el momento Lo cubre Y que tu día no está solo en octubre A decir verdad, esa reflexión llegó Como menos lo esperaban Cuando menos lo esperaban Donde menos lo esperaban A decir verdad pegó Por elección fui yo Y el fallo que dio elección huyó Al decir mi edad y ver su reacción No niego Que como las noches pasaban Cuando menos lo pensaban Donde las estrellas reinaban Quise caminar ciego Pero alguna razón no huyó Y fue en el corazón que la luz fluyó Tenemos el talento que explotamos en el acto Las líricas son certeras, experiencias de las fans En la jungla de cemento lo banal es lo más alto El shop es el instrumento que apaga ese fuego abstracto Tenemos el talento que explotamos en el acto Las líricas son certeras, experiencias de las fans En la jungla de cemento lo banal es lo más alto El shop es el instrumento que apaga ese fuego abstracto Yo soy un colombiano que camina por la vida Teniendo la esperanza de encontrar una salida El mundo me ha enseñado a defenderme sin pandilla Y solo estando muerto me pondría de rodilla La calle es mi empresa, la esquina es mi oficina En el barrio está el negocio, me rebusco la comida Conozco la envidia, también la hipocresía Conozco a los falsos, te reconozco la mentira Odio a la policía, también la monarquía Odio a los corruptos que nos roban día a día El que mucho predica, nada de eso aplica Yo solo me relajo fumando la yerba rica Mi mente se relaja y eso me encontra en sistema Estar conscientes traficando dosis de conciencia plena Pasen el micrófono y suelto fuerte mi estilo Ruédeme en ese leño y dejen que ruede el vinilo Estas mi arma, siempre camino con calma Pero mantengo la guardia, las apariencias engañan Si te confías te matan, en este río es pirañas Hay que ser fuerte en mi pana, yo no copeo de nada Que creen el karma, surcando el aire esas palmas Marchitando la llave, aunque amara veces te daña La calle nos cría, el pecado no salta, mejoré compadre, me extraña Siempre nos compro mañana, cosecha una mentalidad sana Tenemos el talento que explotamos en el acto Las líricas son certeras, experiencia es el asunto En la jungla de cemento, lo banal es lo más alto El rap es el instrumento que apaga, se fue a extracto Tenemos el talento que explotamos en el acto Las líricas son certeras, experiencias es el asunto En la jungla de cemento, lo banal es lo más alto El rap es el instrumento que apaga, se fue a extracto Tenemos el talento que explotamos en el acto Las líricas son certeras, experiencias es el asunto La cura de cemento lo van a de lo más alto El rap el instrumento que pasa fue más alto El club de Argentina Narconscientes, conexión Sonidos tóxicos Frana Produce Yeah, 2017